Hola, muy buenas noches. Desde el primer día, Canal 2 Andalucía quiso llegar a un público que buscaba una televisión distinta. Y esa referencia fue nuestro punto de arranque. Desde un estilo más informal, dejando a un lado las chaquetas y corbatas, profesionales jóvenes empezamos a contar la realidad desde otro ángulo, con una estética y un tratamiento de la noticia más cercano, accesible, entretenido, sin perder un ápice de veracidad. Por eso nos gusta contar las noticias de forma sencilla y no solo la realidad próxima a nosotros, sino también asomándonos a otras realidades, tantas que hay en este planeta donde vivimos. Muy buena noche a todos. Lo de la corbata mía de hoy es la excepción que confirma... Un día de fiesta, sí. La excepción, decía que confirma la regla. Antes que nada, quisiera felicitar a todos los que, de una u otra forma, delante o detrás de las cámaras, en estos diez años han hecho posible lo que desde hoy se llama Canal Sur 2. Desde que esta cadena iniciara sus emisiones, como decía Nuria, nos propusimos observar la actualidad con otra mirada, algo que habrán comprobado que se ha hecho patente en estos diez años y que, de alguna forma, nosotros en los últimos cuatro años, en las últimas cuatro temporadas, venimos e intentamos hacer en la noche al día. Un informativo que no me gusta llamar alternativo, pero que sí me gusta llamar o me gusta decir que es distinto. Un informativo en el que nos permitimos, como habrán podido comprobar, dar mayor relieve a cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la ciencia, cuestiones sociales, la cultura, el arte y, por supuesto, sin obviar, sin olvidar, otros asuntos que son portadas de otros informativos o de periódico. La noche al día es una apuesta de un grupo de profesionales, periodistas, realizadores, técnicos, que entendemos la información de otra forma y que en las últimas cuatro temporadas hemos conseguido el respaldo de ustedes. Solo faltan que se sumen más. En un informativo, como decía, distinto, la información del deporte tampoco podía ser tradicional y de eso se encarga Javier Monterrubio. Buenas noches a todos. Bueno, que la información deportiva en Canal 2 Andalucía es diferente salta a la vista antes de que haga alguien algún comentario. Me ha dicho mi madre que intente hablar más despacio de lo habitual porque dice que no me entiende. Lo que no me ha dicho es cómo se puede hablar despacio y resumir diez minutos de información deportiva, diez años de información deportiva en un minuto. Evidentemente es imposible, de manera que he decidido que este minutito que me han dado lo voy a dedicar al autobombo, que haciendo un chiste no es dejar embarazada a una chica en un coche, sino echar flores a toda la gente que de alguna manera ha hecho información deportiva durante estos diez años en Canal 2 Andalucía. De manera que feliz cumpleaños a la gente de todo deporte, a la gente de más que goles, a la gente de locos por el fútbol, a la gente que hace las retransmisiones de la segunda división, de la segunda división B, de la liga CB y de todos esos deportes que no tienen tanto predicamento. Feliz cumpleaños a toda la gente que de alguna manera durante estos diez años ha colaborado en hacer del deporte algo importante en Canal 2 y feliz cumpleaños finalmente a todo el equipo, a mi equipo de la noche al día, por estar cerca ya de los 850 programas y por dejarme tener otra visión de la información deportiva. Muchas gracias. Gracias.